Yo lo que le exhorto a muchas personas que están haciendo mucho comentario negativo, que deben de investigar antes de comentar y que a la persona no se le juzga sin conocerla. Muchas personas de las que están comentando no me conocen. Dicen e incluso dicen que yo tenía tres años en la policía y que me volaron seis rangos, donde no es cierto. Yo era a cabo de la policía nacional, tenía cinco años en el rango, seis como profesional, y lamentablemente mi esfuerzo me lo valoraron ahora. Si fuese así, como ellos comentan, yo hubiese sido teniente desde que me graduaron.